En esta primera parte del programa me toca conversar con el presidente del CENAX, estamos hablando del doctor José Carlos Martín, a quien ya le doy la bienvenida. Doctor, bienvenido a Pro Ganadería. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, Cachuca, a usted y a toda la audiencia de Canal Pro. No sé si me están escuchando bien. Te escuchamos y te vemos claramente, doctor. Doctor, queremos conversar un poquitito acerca de este tema del que ya se está hablando hace varios días, que es la intención de nuestro país de dejar de vacunar contra la fiebre astosa. Queremos conocer un poquitito los detalles de eso y que vos nos puedas aclarar, por sobre todo de primera mano, en qué consiste este plan propuesto. No, para entender un poco, nosotros, todo programa de vacunación tiene un inicio y tiene un final. Nosotros estamos vacunando por algo, estamos vacunando justamente como una vigilancia activa de la enfermedad de la fiebre astosa. Y bueno, estábamos trabajando ya en un plan que comenzamos a socializar el año pasado. No sé por qué hoy se alarma mucha gente, seguro, entiendo la razón del por qué hoy comenzaron a saltar las alarmas. Pero nosotros, todo el año pasado, hemos iniciado varias charlas, varias entrevistas de tener algún plan, de tener un plan con objetivos tangibles, objetivos medibles, objetivos también financieros, operativos, para tener y tener alguna fecha levantada de la vacuna, que no es levantar la vacunación contra la fiebre astosa, sino es llegar al estatus máximo, entrar a otra dimensión en lo que refiere a estatus sanitario. Doctor, esto teniendo en cuenta también lo que están haciendo otros países, ¿podría ser como el caso de Brasil? No, obviamente cuando yo siempre le digo a los productores un poco el trabajo ordenado, el trabajo previsible que tuvo Brasil y que está teniendo, digamos que también fue una decisión técnica, política, para que hoy está teniendo sus resultados. Ahora Brasil ya hoy tiene, si bien tienen dos estados ya libres sin vacunación, tres estados, perdón, esos estados no tienen mucho ganado. Pero hoy ya cuando el anuncio, el sábado antepasado de la levantada de vacunación de un bloque de 120 millones de cabezas, donde ahí sí, digamos, la dimensión y el tamaño relativo que tiene Brasil va a jugar de manera totalmente diferente. Como ya mencionabas, esto es un proceso, doctor, de darse y de concretarse este proceso. ¿Tendríamos alguna fecha, algún tiempo determinado para esto aplicado a nuestro país? Sí, nosotros hoy estamos, junto con el sector privado, hoy estamos trabajando en, por ejemplo, tal proyecto de ley que se presentaría este mes. Realmente teníamos que haber presentado en abril, no sé si pudo, bueno, estamos queriendo presentar ya este mes. Se habló con varios legisladores, queremos tener el programa de identificación animal. Para que nosotros no decidamos decir, bueno, este va a ser el año que viene, o este es el último periodo de Paraguay de vacunación, nosotros nos pusimos algunas condicionantes, algunos objetivos y metas institucionales también del sector de la carne. Paraguay tiene que tener, por lo menos, todos los animales de 24 meses tienen que estar identificados. Tenemos que poner en la caravana, identificar de la identificación nacional a esos animales de 24 meses. Entonces, ese es un objetivo que se tiene que cumplir para poder decir, bueno, vamos a levantar en tal fecha. También tenemos, hoy nos ayuda, bueno, nosotros tenemos un proyecto que todos los objetivos que nosotros estamos diciendo son objetivos pensados ya y con un aseguramiento de la financiación. Hoy tenemos los fondos para poder desarrollar el sistema, para poder tener el sistema de identificación, para poder fortalecer nuestros sistemas de vigilancia, nuestros sistemas informáticos de vigilancia. También en las fronteras, en lo que refiere a nuestro fortalecimiento de la gestión sanitaria del día a día. Entonces, si me preguntabas una fecha, yo creo que sí. Entonces, estamos trabajando nosotros para poder, para el 2025. Ese es el objetivo, el objetivo que nos ponemos. Obviamente, después del 2024, uno se va a evaluar su objetivo, a ver un poco el grado de avance que tuvo, que se tuvo en los objetivos que se tienen que dar. Entonces, y ahí se podría extender uno o dos años más, ¿verdad? Pero nosotros estamos trabajando y estamos muy seguros que para el 2025, debido al éxito que va a tener también Brasil, porque Brasil es un jugador que va a venir a cambiar paradigmas en lo que refiere a esta enfermedad. Perfecto, doctor. Quiero aprovechar también el tiempo que nos estás brindando para hacerte otra consulta con respecto a algo que también ya se viene la semana que viene, que es la inspección por parte de Taiwán al mercado porcino nacional, al frigorífico y a todo lo que tenga que ver con el rubro. ¿Cuáles son las perspectivas por parte de Senaxa? ¿Querés que les comente una primicia entre nosotros? Claro, por favor, adelante. Y aparentemente no van a venir porque están con COVID allá, así que los inspectores están bajo cuarentena y vamos a... Lo que les propusimos es dividir el grupo, porque uno de los inspectores que iban a venir justo dio con COVID. Hoy me acaban de avisar. Entonces, una vez que corte esta entrevista, vamos a ver cómo hacemos. Pero sí estamos preparados, está todo agendado del 16 de mayo al 20. Van a venir a trabajar y bueno, estamos muy preparados. Esta auditoría se preparó tres años, así que creo que en muy pocas ocasiones no preparamos tanto para una auditoría. Está marcada toda la agenda de lo que van a visitar. Ellos agregaron a visitar también a unos frigoríficos de carne, porque hace rato tampoco nos vienen a visitar a auditar a unos frigoríficos. Entonces, tomaron algunas muestras y nos pasaron las plantas a visitar. Entonces, eso está ya todo marcado. Ahora, como te dije, hay un termita logístico operativo. Vamos a ver cómo subsaldamos eso. Doctor, teniendo en cuenta esta situación que acabas de mencionar, ¿se podría reagendar en todo caso la fecha, pero la auditoría se haría sí o sí, ¿verdad? Yo no estoy en condiciones de proveer la agenda. Yo lo que estoy proponiendo es que extraigan otras personas. Entiendo que un auditor también se prepara unos meses antes para poder leer toda la documentación y estar preparado. Ahora estamos viendo, esto fue muy reciente, y por eso, hace una hora y lo que propusimos es por lo menos dividir el grupo y bueno, que los auditores que puedan venir a inspeccionar los que están libres de COVID-19. Pero es así hoy el mundo. El hombre propone y Dios dispone. Doctor, ¿y qué novedades tenemos con respecto a la apertura de Estados Unidos? Y nosotros estamos trabajando, son procesos burocráticos que tienen su tiempo y tienen el tiempo establecido bajo sus propias normas que se respetan. Para nosotros el 17 de noviembre, después de esa reunión final, nosotros nos pusimos como objetivo en junio, julio, porque los tiempos que ellos establecieron eran de esa manera. Entonces, y hoy queda demostrado que ellos enviaron, ellos prometieron que iban a enviar en tal fecha la documentación para poder tener los comentarios adicionales. Han enviado, nosotros hemos enviado el 15 de marzo también. La semana pasada se tuvo una reunión por algunos puntos aclaratorios de las informaciones que se enviaron. Muy interesante y bueno, estamos nosotros dentro de ese proceso, estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Bueno, y cada día que pasa un día menos va la apertura de los Estados Unidos. Nosotros como institución seguimos muy confiados en que se tendría que dar en junio, julio. Si existe alguna información, alguna información que pueda detener o retrasar el proceso, no se preocupe que ustedes van a hacer, que yo tengo la responsabilidad de informar al sector productivo que hoy está teniendo. mucha expectativa y esa expectativa hoy se cambia a urgencia por lo que está pasando en Rusia. Entonces, si hay alguna otra información que pueda retrasar, yo voy a ser el primero en salir a hablar con los amigos de la prensa. Doctor, última consulta antes de liberarte nuevamente. ¿Cómo está la situación con el mercado ruso actualmente? Y en el mercado ruso desde el 25 de febrero del momento que hay una guerra y un conflicto bélico, hay demasiada incertidumbre. Hay unos factores que son muy difíciles de entender. El 3 de marzo, cuando ya en medio del conflicto bélico, el rubro llegó a 133 rubros el dólar. Se depreció de 80, se depreció a 133 la moneda. Hoy está, ha vuelto a 62. O sea, hoy está más apreciado que inclusive antes de la guerra. Entonces, hay ciertas cuestiones que es muy difícil de estudiar cuando hay un conflicto bélico. No va a parar, va a seguir habiendo incertidumbre. Nosotros en marzo y en abril exportamos el 10 por ciento en marzo y el 15 por ciento de un mes promedio de lo que exportábamos normalmente a Rusia. Hemos recibido el 30 por ciento de los contenedores que seguían estando en agua. Y bueno, eso es lo que te puedo decir, Bras. Sigue estando, sigue estando muy lento el mercado. Y bueno, y a medida que nosotros nos podamos conseguir un mercado de carne industrial, de carne para el congelado, de ese tipo de mercadería que compraba Rusia y en ese volumen, va a ser un poco difícil, un poco la faena de hembras. Esa faena de hembras va a estar complicada, especialmente la faena de las vacas, animales y adultos en general. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por tu valioso tiempo. Realmente valoramos muchísimo toda la información que nos brindas y por supuesto vamos a seguir atentos a todo lo que pueda surgir desde el sector. No, muchas gracias. Realmente este tema de un poco redondeando. El tema de la fiera aftosa, le pido un poco a los colegas también de la prensa y gracias también por el espacio. Obviamente hay mucho miedo, hay mucho miedo, pero el servicio, el SENAXA, tiene la obligación de ir mostrando el camino, alertando los diferentes movimientos que están haciendo los países, atendiendo que hoy sabemos que las enfermedades no respetan fronteras y las condiciones sanitarias de los países muchas veces se usan como barrera para arancelar. Una barrera para arancelaria desde el punto de vista de la valoración de los productos, un producto con un estatus libre sin aftosa, tiene un valor diferente a nivel monetario. La barrera para arancelaria para la apertura de estos mercados, porque hay mercados que cuando escuchan la palabra vacunación, consideran, perdón, hay mercados que consideran con aftosa países que están libres de aftosa con vacunación. Pero tenemos que entender y leer un poco los certificados sanitarios, los compromisos que hacemos a nivel país. Después también tenemos las diferentes barreras logísticas que podríamos tener también. Paraguay es un país mediterráneo y desde el punto de vista geográfico es muy difícil decir que nuestras fronteras van a seguir siendo permeables aquí a 200 años, porque geográficamente tenemos 1.500 kilómetros de frontera seca. Entonces, tenemos un poco que dar esa visión y esa previsibilidad en el mediano plazo. En el mediano plazo son 3, 4, 5 años. Y hay que poner en la mesa esto y ir conversando con los infectores, diferentes actores. Y entiendo yo la posición también de los productores que estén un poco preocupados. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de que el mensaje llegue y que pasa ese disenso que entiendo que hay, se pueda consensuar en un programa, en un plan piloto a 3 a 5 años. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias. Salud.